Les tenemos un resumen de la información. Policías de la Ciudad de México detuvieron a tres venezolanos que presuntamente mataron a un hombre en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza. Se trata de Marvin, Branger y Bronley, a quienes les aseguraron una navaja y dos celulares. Con la navaja habrían atacado a Axel, quien junto a dos personas más defendió a sus amigas, que estaban siendo acosadas por los extranjeros desde que viajaban en el metro luego de visitar Tepito. De acuerdo con la canciller Alicia Bárcena, México ha recibido 140.000 solicitudes de asilo, el tercer mayor número a nivel mundial, solo por detrás de Alemania y Estados Unidos. Reconoció que este problema es muy complejo porque muchas personas que buscan refugio en México no necesariamente califican para tal condición. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer un balance del programa Conduce sin Alcohol ampliado que operó entre el 30 de noviembre y el 7 de enero. En este periodo, 2.293 conductores fueron remitidos al torito por conducir, pese a ingerir bebidas alcohólicas, por encima del límite permitido. Luego de que el gobierno de Chihuahua no brindó las condiciones dignas de vida a la jirafa Benito que era exhibida en deplorables condiciones en Ciudad Juárez, la profepa va a reubicarla en el Parque African Safari de Puebla. Benito había sido asegurado y rescatado debido a que el gobierno de Chihuahua no cumplió con las medidas para su bienestar. El número de desaparecidos tras el fuerte sismo del 1 de enero en Japón se triplicó ayer. Las autoridades estiman ahora que hay unas 300 personas desaparecidas desde hace una semana, según un balance aún provisional que de momento confirmó la muerte de más de 160 personas. La mayoría de las desapariciones se reporta en la ciudad de Guajima, una de las más afectadas. ¡Gracias!